La banda de indie rock Interpol lanzó el video de su sencillo If You Really Love Nothing con los actores Kristen Stewart y Fingy Trock como protagonistas. A un día de lanzar su álbum Marauder, el material audiovisual de 5-2 minutos de duración, canaliza las vibras nocturnas de la canción, con la batería de Sam Fogarino con estilo swing, el juego de guitarra de Daniel Kessler y la potente voz de Paul Banks. Al Amatar, quien bajo su dirección plasmó su brillante uso de colores y iluminación para el video del cuarto sencillo de la agrupación, aseguró Paul Banks en un comunicado. Siempre hay humor, drama y atmósfera de sobra en su trabajo. Veo todas estas cualidades en su video para If You Really Love Nothing. Ya hablando de parte de Interpol, estamos muy orgullosos de haber tenido la oportunidad de hacer esta colaboración, puntualizó. Señaló que Kristen Stewart es la actriz perfecta para este papel, le da al clavo y me gusta el performance de Fingy Trock. Otra decisión de elenco impresionante, él interpreta el papel de acompañante de Kristen, hermosamente. Luego de iniciar con éxito su gira mundial en la Ciudad de México la semana pasada, Interpol se presentará en Estados Unidos en septiembre y octubre, después viajará al Reino Unido, donde se presentará en el Royal Albert Hall de Londres y en el O2 Apollo de Manchester, además de otras fechas en Europa. Más noticias en MSN, de Robert, el nuevo video de Interpol que retrata todo el folclore de X Interpol presenta en México su nuevo disco. ¡Suscríbete al canal!